De manera unánime ratifica cuatro nombramientos, uno nuevo y tres que ya estaban prácticamente trabajando. Uno de ellos, el de Protección Civil, que aunque tiene toda la experiencia y estaba trabajando y lo estaba haciendo de manera muy positiva, pues es la primera vez que una persona que tiene carrera en Protección Civil, que ha estado muchísimos años, pues le damos la oportunidad de ser el director de esta área. Creo que va a tener un muy buen funcionamiento. La otra dirección que habíamos comentado, que la íbamos retrasando un poco por el tema presupuestal, es la de medio ambiente. Este es un área que no hemos dejado de trabajar, que es un área positiva, que nos ha dado el segundo lugar en sustentabilidad, según INCO en todo el país, y que con este nombramiento de Carla Alejandra Zamora, que viene de una responsabilidad también en el Congreso, de que tiene experiencia, de que conoce bastante bien los temas en la parte ambiental, pues vamos a empezar con ella a hacer el proyecto de lo que será la dirección de medio ambiente. El tema de educación con la maestra María Dolores, que ha venido trabajando y que tiene mucho tiempo, que todos la conocen, pero que no habíamos ratificado, hoy lo ratifica el pleno de este cabildo. Y por supuesto también la nueva dirección que hace algunos meses aprobamos, que es la dirección de inspectores municipales y bueno, de coordinador, poderlo ya hacer director al licenciado Rosales Ida. ¡Gracias!